Por de esto va a calar, se amo, esto milón, amigo Y se va a calar, se amo, esto milón, amigo Y se va a calar, se amo, y se va a calar Y se va a calar, se amo, y se va a calar Calar, se amo, y se va a calar, se amo, y se va a calar Y se va a calar, se va a calar Y se va a calar, se va a calar, se va a calar Calar, si va a calar, se va a calar, se va a calar La glacia me ha perdido Y la glacia me ha perdido Gracias por ver el video.